Gracias Bonilla, y sin duda no depreciamos la oportunidad de los debates por cuanto es la dinámica necesaria de la educación y así nos formamos desde Carajito, y desde el momento en el que precisamente empezamos a militar en este mundo revolucionario, la izquierda, etc. Mi estudio es normal, yo soy maestro, soy maestro, ese es el orgullo nuestro, maestro graduado en una normal, esas normales que eliminó Caldera, junto con esa escuela técnica, resulta que esas normales formaron docentes, yo me formé en ellas, y por supuesto que en nuestro liceo, en nuestro pedagógico también, el proceso de formación en el debate, en esa década de los 60, intensa, fuerte, y quiero iniciar un poco el planteamiento por cuanto está tocado sobre ese aspecto, además la felicitación que dio Bonilla, toca directamente, porque saben que la tendencia es a la encadenamiento, señalando algo planteado por Tobar, maestro de maestros, miembro de la Academia de la Historia en su discurso y incorporación a la Academia de la Historia. Ceñirse a las condiciones históricas reinantes, intelectar su dinámica para intentar proponer respuestas, es un reto en nuestra actualidad, eso lo planteaba él en el 91, a su incorporación a la Academia. Y lo hace precisamente haciendo la proposición de un enfoque metodológico muy novedoso, la geohistoria, que como método integra las relaciones de acción de los seres humanos a partir de las condiciones históricas y del lugar que privan para la toma de decisiones, para el proceso de formación. Y entonces estamos obligados a intelectar, a buscar esa realidad histórica, por eso es que no podemos hablar de perspectiva de la educación, comparto con Reynoso si no tenemos un contexto. Pero para hacer perspectiva necesariamente necesitamos tener el componente actual que parte de esa perspectiva y ese componente actual es un hecho histórico perfectamente definido, en tiempo, en tiempo, en espacio, con características sumamente sólidas que aún están marcando pautas para desarrollar. Vivimos en un país, Venezuela, dentro de un proceso revolucionario en el cual se tomó, precisamente, se retomó aquel proceso revolucionario bolivariano del siglo XX, del siglo XIX, volcado a las dinámicas actuales del siglo XXI, por lo tanto, entonces, hay un contexto muy bien definido y hay que entender las razones por las cuales llegó, se llegó a esta condición. Por supuesto que en ese proceso real, en ese proceso real, nosotros tuvimos toda una base fundamental que en su origen como república estuvo presente nada menos que toda una confrontación, una guerra, una guerra montada precisamente frente al dominio español, frente al vuelco total, o sea, al volcamiento total que se había generado de Europa para América y donde necesariamente la base estaba, como bien lo plantea en el Congreso de Banco de Octubre, Bolívar, en esa visión en la que teníamos que avanzar, un proceso en el que la educación era base fundamental del desarrollo en la construcción de esa república. Es decir, la república nace debatiendo su líder montado en el debate de la educación a partir de la formación que había recibido de Rodríguez, había maestro que a su vez, sin haber ido a ninguna universidad, precisamente tenía la cualidad de haber estado desarrollando un proceso de formación, descubre por su propia característica que la cualidad del ser humano es aprender y su primer trabajo precisamente es el de criticar la estructura de educación que se daba en Caracas, por cuanto si la educación de Madrid y la educación en España estaba siendo sujeta a revisiones, ¿cómo no iba a ser sujeta esta que estaba derivando de aquella en una condición de colonialidad? Y en esa forma, en ese debate del primer planteamiento rovisioniano y que lo lleva a estructurar lo que él estuvo siempre pensando y por lo cual pasó su experiencia en estructurar un proyecto político, pedagógico, que explicó y que desarrolló con Bolívar y que necesariamente generó lo que hemos llamado esa simbiosis que hizo posible que en ese congreso de Angostura estuviese planteado una sistematización clara a partir del poder moral, es decir, la educación y el desarrollo como una base fundamental del avance de la república, como una base fundamental, como necesidad primaria, como polo de república, pero con una condición evidentemente que sistematiza la relación a partir de lo que llama cuarto poder. Si se hace una sistematización, pues no. ¿Cuánto eso a su vez no coincidía, por ejemplo, con Hegel cuando en Fenomenología del Espíritu planteaba no hay posibilidad de filosofía científica sin sistema? Es decir, aquello que tuvo una base fundamental por la vía de la revolución y la guerra de independencia y la necesidad de la construcción de república, Bolívar lo construyó, lo planteó, lo dejó, lo reformado. Ahora bien, todo esto que estamos aquí tocando nos está señalando que si es verdad que hay componentes múltiples sociales, políticos, que generan esa lucha de independencia, hay a su vez también componentes fundamentales que la arman y por eso entonces el valor de la educación y la cualidad del desarrollo, el poder moral, pues nos llevó a que Bolívar trascendiese más allá de la estructura que había planteado Montesquieu en función de cuatro poderes y hace que precisamente se genere una relación totalmente diferente. Ahora bien, bueno, Bolívar era mortal, murió en 1830, lo sobrevivió Rodríguez hasta 1854, tuvo que defenderlo ante los ataques inmisericordes que se volcaron sobre el padre de la patria y a su vez entonces en ese mismo momento generaron muchos componentes de un planteamiento de esa base teórica, filosófica, de a eso que llamó Rodríguez a Sócrates de Caracas. Entonces, ¿para qué tomo todos estos elementos? Bueno, todo el siglo XIX fue precisamente el siglo después de la muerte del libertador, fue el siglo de la violencia, pero nada incorporado sobre la lógica en la cual se habían estructurado algunos planteamientos que se llevaban precisamente para llevar ese proceso de construcción de república aunado a esa concepción fundamental de desarrollo. Y efectivamente, efectivamente, se impuso la educación dominante nuevamente bajo los elementos, ¿verdad? La lógica de ese concepto emancipador no tuvo esencia fundamental. Cuando yo le 5 me dice, 10 me dice. Estoy explicando. Entonces, bajo esa condición, evidentemente, el único componente de intensidad que nosotros decimos en el siglo XIX tuvo peso el decreto de gratuidad y obligatoriedad de la educación. Pero que no se cumplía. Y el proceso entonces del siglo XX fue el siglo petrolizado, el siglo del petróleo, el siglo de una dinámica en la cual precisamente la misma identidad, la misma lógica en la cual se había generado todo ese proceso histórico había llevado a una condición, evidentemente, que cuando el proceso de petróleo se empieza a desarrollar con fuerza, pues con más intensidad, con más intensidad, esa educación dominante pesó mucho más allá de, a su vez, lo que no había sido tocado jamás dentro del planteamiento original de Bolívar de Rodríguez. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El siglo XX es un siglo intenso y ese proceso que se organiza desde 1830, que esa es la cuarta república, es el que se está revirtiendo ahora. Es decir, fue un proceso que si es verdad que avanzó a todos estos componentes en los cuales fueron dándole la forma a esta república, lo fueron dando mediante esa lógica dominante en una concepción de una educación marcada por copias, todo lo contrario a lo que había planteado Rodríguez, todo lo contrario a lo que había planteado Rodríguez en la necesidad de creación. Si es verdad, entonces, es un proceso de modernidad, pero una modernidad volcada a partir de una lógica europeizante, una relación que se fue enriqueciendo con una lógica cuando el desarrollo de Norteamérica, Estados Unidos, comienza a tener su fuerza, y por supuesto que entonces, ¿qué teníamos y qué reproducíamos? Bueno, todo un componente en el cual en el siglo XX nos diluimos dentro de esa condición. ¿Cuáles son los componentes fuertes? Sí, es verdad que hubo avances importantísimos, es verdad que se dio un aporte desde el punto de vista educativo, pero toda la condición se la tragó en esa historia, ese conflicto fundamental, ese conflicto fundamental de la socialdemocracia y los sistemas educativos dentro de los conceptos que se avanzaron e inclusive dentro de ese modelo que hablaba Carvajal de Peñalver, que no es más que los acuerdos fundamentales de Rómulo reproduciendo y aceptando el modelo norteamericano, frente inclusive a la propuesta de la nueva escuela de Prieto Figueroa que tenía más esencia desde el punto de vista conceptual, sociológico, filosófico a partir de una lógica socialista. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Y por supuesto dentro de hecho el apoyo de ese social cristianismo que reproducía una condición en la cual necesariamente llegan a simplemente generar esos mecanismos en los cuales hemos estado insistiendo. lo tocamos hace un momento. Ahora bien, cuando la revolución comienza, ¿por qué comienza? Porque hay un proceso de agotamiento y el proceso de agotamiento está casualmente dentro de la esencia fundamental del proceso educativo. Entonces, hoy nos cita que la viceministra habla de que el currículum está desde el 96. Dice Carvajal que dijo la viceministra. Habría que verlo en el contexto en el cual hizo esa explicación. Lo importante es que evidentemente el estallido que se produce dentro del proceso revolucionario para que se genere una condición totalmente diferente que es la que se está viviendo está marcada por la barbaridad de la exclusión, el extremo de la exclusión que se tenía dentro de un sistema que fue avanzando hacia una privatización extrema y que dejó y que fue dejando a inmensas cantidades de población fuera del sistema educativo. Y entonces, ¿qué teníamos nosotros? Bueno, la cifra que nos encontramos cuando entramos al ministerio es algo muy sencillo, muy sencillo. De cada 100 niños y niñas que entraban a primer grado no había política de preescolar, no había política de preescolar y la ley de educación y las leyes en el momento establecían que la educación era gratuita y obligatoria desde primer grado hasta el noveno grado cuando la modificación de la ley en el 81 la llevó al noveno grado. Es decir, el niño antes, en los 6 años, no tenía derecho a la educación por cuanto no estaba marcada dentro de esa condición. pero los que ingresaban al 100 y los que iban no había preescolar había los kinder en los patios de la casa. Entonces, la estructura nos lleva a una exclusión bárbara de cada 100 niños que entraban y niñas que entraban al primer grado llegaban al tercer grado 93 llegaban al sexto grado 62 llegaban al llamado noveno grado que nunca hubo noveno grado dentro de esa estructura que planteó Caldera de noveno grado era el tercer año en lo que simplemente hizo dividir a la estructura de los liceos que eran revolucionarios peleadores fundamentales para separar niños del adolescente de los jóvenes y por supuesto que entonces llegaban al tercer año 38 llegaban al quinto año 19 entraban a la universidad 5 se grababa 1 es decir una bárbara exclusión era la estructura de ese sistema por eso es que cuando llega a la revolución y discutimos y conversamos con el debate con el presidente y hablamos que había que hacer bueno nunca eso no aceptaba reforma ninguna reforma que fue lo que nosotros tuvimos reforma tras reforma las cuales todas que generaban y todos los candidatos ganaban sus elecciones con la revolución con la educación como parte de la revolución con la revolución educativa como propuesta de programas electorales pero precisamente esa exclusión extrema es la que va a generar entonces también todo un plano que necesariamente nos lleva a entender que el sistema educativo en Venezuela no aceptaba reforma había que crear uno nuevo y esa es la esencia fundamental que empieza a hacerse y por lo tanto como me acuerdo que nace dentro de una constituyente y dentro de esa constituyente que generó resultados y avanzó al primer plan al primer proyecto al primer proyecto plan ¿cómo se llama? el proyecto educativo nacional el PEN que Arnaldo Estey y su equipo Tebas le hizo una crítica muy importante en la cual decía que no puede haber proyecto educativo sin proyecto pedagógico y lo invitamos al ministerio y discutimos ese componente y empezó a estructurarse el sistema educativo bolivariano de otra manera por cuanto la estructura de exclusión Bárbara no podía aceptar no podía aceptar y eso que estamos llamando el currículo del 96 que no es más que algunos componentes que son importantes hay que entender que hay cosas que quedaron está bien la política de lo que se le hace desde el punto de vista a los llamados colección bicentenaria y por qué no consideramos que la colección bicentenaria es una complementaridad al proceso de la política fundamental de lo que se llamaron también bibliotecas de aula cuando cuando Cárdenas entrega del poder había había 10.000 bibliotecas de aula en el país cuando Aristóbulo entrega el poder existían 100.000 bibliotecas de aula en el país y hoy siguen existiendo las bibliotecas de aula por lo tanto entonces no es solamente la colección bicentenaria es decir la colección bicentenaria forma parte de una nueva condición que hace posible que hace posible la posible el llegar masivamente bajo una concepción fundamental que tiene que ver con mayor participación de los docentes escribiendo y enfrentando a las lógicas del mercado del libro enfrentando a las lógicas dominantes precisamente de la exclusión por cuanto es falso entender que los niños tenían libro si no hubiese habido con esa biblioteca de aula si no hubiese generado esas dinámicas y ahora complementado con unas producciones como las que se han haciendo evidentemente que los procesos hubiesen sido sumamente más retardados evidentemente la dinámica ha tenido diferentes componentes y por eso es que entonces se comienza a estructurar un sistema educativo y cuando Bonilla señalaba del continuo humano es que no es que es el proyecto político pedagógico robinsoniano es precisamente el que nos planteaba que el desarrollo fundamental el desarrollo fundamental del ser humano el dilema de la educación es estar siempre haciéndose sin esperanza de nunca acabar por cuanto en cada niño y cada ser que nace hay que emprender el mismo camino y Bolívar entonces lo precisaba con algo más sencillo la unidad de entre las relaciones del sentimiento es decir las condiciones fundamentales que te crean esa facultad material que tiene el hombre y las relaciones de sensibilidad que tiene el ser humano alimentan al cerebro durante toda la vida y por lo tanto el cerebro estará trabajando durante toda la vida creando conocimiento y si ese conocimiento está armado sobre una lógica en la cual se estimula la base fundamental de la cualidad del ser humano que es la de aprender el sistema de Bolívar el sistema de educación que se crea está alimentado sobre esa cualidad y entonces el aprendizaje es la base fundamental para la cual entonces empieza a fluir la lógica de la enseñanza unidad dialéctica tremenda y por eso entonces desde el vientre materno hasta el momento en que se muere y se estructuran entonces por las condiciones fundamentales del desarrollo humano y entonces están los sistemas y a eso se le crea el sistema escolar porque la escuela no es indistinta la escuela no es indistinta del niño de un niño de un ser antes de los 7 años a un ser de 6 de 7 a 12 años a un adolescente a la juventud es decir tiene que haber una base que está armada bajo la cualidad fundamental de ese ser en ese proceso por supuesto que eso implicaba también nuevas creaciones nuevas dinámicas nuevas relaciones y ese es un proceso por eso que el currículum no se construye en una lógica aquella como se llama tajante de curriculeros estructurando dinámicas sino de debates fundamentales que se hacen y por eso se crean los consejos pedagógicos se arranca con una constituyente nacional una constituyente educativa y se siguen con congresos pedagógicos y con los que avanzaban en la política eran las proposiciones que se debatían en esos congresos y quienes participaban en esos congresos los niños los representantes los profesores los educadores la comunidad y empieza a aparecer todo un mundo que a su vez va desarrollándose con las misiones avanza el sistema escolar bajo nuevas concesiones se crean a su vez las relaciones del mundo ubico para los excluidos que son precisamente las misiones y entonces llegamos a tener en un momento 50% de la población estudiando y 50% de la población estudiando y apareció eso que le decía a Carlos antes de entrar precisamente en el 2005 el ministro Aristóbulo presentó un componente fundamental donde si estamos avanzando a nivel de masificación con las misiones esto no estaba reñido con la calidad había que entonces entrarle a ese proceso a esa concepción de calidad y eso es lo que se iba lo que se ha ido estructurando por eso es que entonces todas las dinámicas vienen después de todas estas relaciones en la dinámica de los nuevos conceptos Simóncito Escuela Bolivariana Liceo Bolivariana Técnica Robinsoniana Universidad Bolivariana en un concepto fundamental integral que abarca al ser humano durante toda la vida pero a su vez con todos componentes que evidentemente se van construyendo progresivamente entonces el currículum es estructuración progresiva hablamos de un currículum de proceso que no tiene un momento un momento de como se llama de estructuración de cierta total por cuanto si estamos hablando de una educación dinámica en la cual se desarrolla en función de las condiciones fundamentales de la propia educación y la dinámica del país obviamente tiene que ver mucho con la política tiene que ver mucho con la economía tiene que ver mucho con las estructuras y eso es lo que ha acentuado en esta relación entonces hoy tenemos un sistema de educación bolivariano en su esencia con estructuras que evidentemente tienen que ser mejoradas corregidas avanzadas es un proceso muy muy identificado con las características de nuestra realidad histórica y a su vez dando respuesta desde las condiciones en todos los órdenes en todos los órdenes desde el punto de vista de la alimentación de la socialización desde el punto de vista de la formación etcétera y con esa dinámica indudablemente estamos llegando a esto es decir la consulta no es circunstancial la consulta es precisamente producto de un avance que ha tenido la educación en la revolución bolivariana y requiere hoy entonces de todo un conjunto de información en la cual participemos todos todos en el país a manera entonces de poder avanzar con los nuevos planteamientos que estructuran la adecuación en el momento volcada hacia lo que tiene que ver la fase propia próxima del desarrollo del país hacia donde va bueno está planteado en el quinto en el plan de patria y si está planteado en el plan de patria y forma parte de la esencia de la cual se estructura desde la constitución y todos los componentes en su propio producto de desarrollo precisamente ese proceso orienta hacia la educación de una república que avanza hacia estado comunal y por lo tanto entonces la esencia está en el proceso de comunalización y tenemos que enriquecer a las dinámicas curriculares dentro de ese proceso de comunalización a objeto entonces de que abunde el desarrollo y la práctica de los niños las niñas los adolescentes los estudiantes los universitarios los campesinos los obreros la gente la comunidad los barrios en cada uno de sus lugares a partir de las condiciones específicas que da la identidad del lugar la territorialización de la educación hace posible entonces una estructura curricular así se construye un currículo el currículo no lo construyen curriculeros esa era la dinámica de los gobiernos anteriores ese fue el currículo del 96 ese fue los currículos anteriores y esa construcción implica todo un proceso realmente importante de allí que la consulta si está perfectamente orientada la consulta está orientada para un proceso de profundización socialista el concepto que está planteado dentro de la revolución a partir del plan de patria es precisamente el estado comunal la Venezuela entonces del gobierno del gobierno del pueblo y entonces bajo esa condición ese gobierno del pueblo hace que todos necesiten su propia formación y su propia participación por lo tanto entonces la educación es participativa y protagónica participativa y protagónica y si es participativa y protagónica por supuesto que el modelo que se tenía coño que ya desde hace rato se montó ahora tiene que ser más perfeccionado y a eso vamos con esa consulta así que no creo que la ministra y me disculpa pero tendremos que oírlo en su cuestión haya planteado que el último currículo porque toda esa construcción toda esa construcción fue construcción curricular a no ser que hagamos lo que hicieron algunos en los cuales separaron currículum de sistema y al separar currículum de sistema pensaron que el currículo se fue estructural sin sistema y al confesar de un currículo entonces como no currículo pero pensar un currículo aparte es como si yo pensara que mi pierna puede caminar hacia allá ¿verdad? el cuerpo que está entonces pensando explicando y desarrollando no, no la educación es una unidad integral donde el currículo en una parte junto con los otros componentes fundamentales que te explican ya Bonilla me dijo que ya había llegado a cero unidad Gracias por ver el video.